Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Un gusto participar aquí de esta sesión de Minando Experiencias. Gracias. Justamente conversamos antes de grabar este tema de la tecnología, de los equipos autónomos, de las minas 100% digitales, que creo que acá recién está llegando, pero digamos en otros países ya tiene esto varios años. Y justamente te hemos invitado porque queremos saber la perspectiva de qué es trabajar en una mina digital desde adentro. Tú ahorita estás liderando un equipo en una mina que tiene estas características y es importante conocer cuál es la perspectiva porque no hay muchas minas, no hay muchas minas que estén trabajando en este sistema. Las, digamos, antiguas se están adaptando, ¿no? Se están adaptando las nuevas tecnologías, pero creo que las minas que están saliendo ahora ya tienen este chip de la tecnología 4.0 ya, digamos, desde el arranque, ¿no? Y siempre comenzamos primero el podcast, Felipe, conociendo al invitado, ¿no? Si te puedes presentar, nos puedes comentar un poco de tu perfil profesional. Sí, claro, pero sí. Bueno, mi nombre es Felipe Carrillo, soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya tengo casi 13 años laborando en distintas empresas mineras, ¿no? Superficiales, subterráneas. Casi siempre mi puesto de trabajo ha estado asociado a la tecnología, a sistemas de despacho, sistemas de gestión de flota. He estado en áreas de excelencia operacional. Entonces, casi siempre he estado en este proceso de optimizar operaciones basado en tecnología, en implementación o desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, ahora, como lo has comentado, estoy en Keyabeco. Estoy liderando el Centro Integado de Operaciones. Y, bueno, como lo acabas de decir, es una operación bastante nueva, con una forma de ver las cosas basadas en tecnología bastante diferente a la que se estila en el país. Y, como bien lo acabas de decir, es la primera mina digital del país que tienen los equipos autónomos y diversos equipos y tecnologías que se están usando para optimizar las operaciones. Felipe, cuéntame un poco de tus inicios. O sea, ¿cómo comienza tu etapa profesional? Terminas la universidad, ¿no? La carrera de cinco años de minas. ¿Cómo es tu, digamos, tu primer acercamiento con la minería? Bueno, este... Casualmente, yo justo cuando me estaba graduando, ya terminando la carrera, recibo una llamada de G&M. Fue la primera empresa en la que trabajé. ¿Gran y Montero? Sí, ¿gran y Montero? Bueno, ahora existe otro nombre, pero comencé ahí, en minería subterránea. Estuve poco tiempo y luego había muchos... En ese entonces había muchos procesos de selección. Y cuando recién salí de la universidad, había esta dinámica de que las empresas iban hacia la universidad y hacían estas convocatorias. Entonces uno... No iba a una sola empresa, iban varias. Entonces uno estaba en tres procesos o cuatro a la vez, ¿no? Y eso, de alguna forma, me ayudó bastante a ligarme con el proceso minero, con las empresas mineras. Y posterior a Graña y Montero, bueno, pasé por el Plan B de Buenaventura también. Luego el Gold Training de Yanacocha, que posteriormente ya pasé un puesto de supervisión. Y posteriormente ya estuve en Antamina, en Buenaventura nuevamente, en el área de Excelencia Operacional en Lima. Y luego en otras dos empresas especializadas en gestión de flota. Y por último, bueno, que ya vengo, ¿no? Justo me comentabas el tema de gestión de flota, ¿no? Que es, digamos, una parte que es importante dentro de las operaciones a tajo abierto, ¿no? Que las subterráneas todavía no tienen, ¿no? O están en ese proceso de implementación. Y justo con un invitado conversábamos acerca del sistema de gestión de flota, en los, digamos, los softwares que hay, ¿no? Extranjeros. Coméntame un poco de eso, porque creo que está bien o más asociado al tema de tecnología, ¿no? Sí, bueno, en lo que respecta a minería subterránea y superficial, a lo largo de los años, de hecho que la tecnología está evolucionando en cada una de las operaciones, pero siempre la mina superficial, que normalmente en Perú es gran minería, ha estado adelante, ¿no? Ha estado adelante y también no solamente por un tema de que es gran minería y tienen mayores capitales, sino que también en la implementación de la tecnología, en la implementación de toda la infraestructura que necesita un sistema de gestión de flota, es más sencilla que en una subterránea, ¿no? Una subterránea a la bahía está un poco más alta por el tema de comunicación, y a su vez, por lo menos en Perú, la minería no es a tan larga escala, ¿no? Es tan grande la empresa y por lo tanto los capitales tampoco son tan poderosos. Ahora, en los últimos 10, 12 años, ya ha habido un progreso también, ¿no? Este, la tecnología como dispositivo, como hardware, ha ido evolucionando y los costos han ido reduciéndose. Y eso ha hecho que muchas implementaciones que antes no eran factibles, ahora lo sean. Y por lo tanto, esto ha ido implementándose ya con mayor frecuencia en minas, que incluso pueden ser hasta minas pequeñas. Entonces, esto ha suscitado un boom que se aceleró con la pandemia, y casi siempre ha sido en la parte minera, digamos, lo primero que está relacionado a la tecnología, ¿no? GPS, las comunicaciones, el sistema de gestión de flota, ¿no? Para optimizar la operación minera. Casi siempre cuando se hablaba de tecnología, siempre se hablaba de sistema de gestión de flota. Aunque ahora ya hay otros temas, ¿no? Hay otros rubros que ya están saliendo a flote, ¿no? Como los drones o la analítica avanzada, etcétera, ¿no? Claro, el tema de gestión de flotas se analizaba bastante porque era un factor crítico, pues, ¿no? El tema de las colas, los tiempos de espera de los, no sé, de los camiones, de las palas, ¿no? Que dentro de minería superficial es crítico, ¿no? Como bien tú lo sabrás. Nos comentabas también, Felipe, que, digamos, ya teniendo este background, ¿no? De experiencia dentro de empresas mineras importantes, ¿no? Como Yanacocha, como Antamina. Pasa ya un tema más de enfocarte al tema tecnológico, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque, digamos, uno que está en la operación, ¿no? Viendo el dispatch, por ejemplo, o viendo temas operativos, no estás de lleno, ¿no? El tema para desarrollar productos, me enfocaba a analítica avanzada, como comentabas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo así dijiste ya, por acá quiero ir en mi carrera profesional, no? Bueno, una pregunta. Algo que, de alguna forma, ha dado ventaja en este boom tecnológico ha sido que el tema de tecnología, que está muy ligado, por ejemplo, a temas de desarrollo, de programación, lo empecé a formar en la universidad, ¿no? Más o menos en quinto o sexto ciclo, en la universidad enseñan a programar. Bueno, sin embargo, los que nos quedamos con ese bichito de que no es suficiente, no sé, aprender un solo lenguaje de programación, formamos grupos de estudio en la universidad y aprendimos lenguajes, otros lenguajes, como el C, ¿no? El C++, el Python, etcétera. Y en esa época, digamos que no estaba tan de moda como ahora, sin embargo, ayudó bastante en el proceso de entender más rápidamente todo lo que es este desarrollo de software. Entonces, de alguna forma, ahí sí había más tiempo, ¿no? No es como ya cuando estás trabajando que tienes que trabajar, cumplir tus funciones y a la vez, en paralelo, desarrollar algo, ¿no? Sin embargo, en la universidad sí hubo ese espacio, que ya después cuando empezamos a entrar a las empresas mineras, ese grupo, esa generación por lo menos, ya teníamos ya la agilidad de poder desarrollar algo, ¿no? Porque ya conocíamos la programación. Entonces, ya lo aplicábamos, ¿no? Y la experiencia, que es muy importante, iba de la mano. Entonces, cada vez que pasaban los años y agarraba uno más experiencia, podía desarrollar cosas más sofisticadas y que agreguen un mayor impacto, ¿no? Entonces, eso, de hecho, que ha servido bastante la formación previa en la universidad. En la universidad, ¿no? Sí, porque... Yo recuerdo que en la universidad, los dos somos de la misma universidad, solamente nos enseñaban Visual Basic, ¿no? Que era, digamos, parte de la currícula, pero sí, yo recuerdo que había grupos de C++, ¿no? De Python. Había, en sí, para varios tipos de software, ¿no? O sea, el MindSign, el DataMind, ¿no? Ya depende, digamos, cada uno cómo se quería especializar. O sea, entonces, aprovechaste, digamos, o esa fue, digamos, la base, ¿no? Para, digamos, asociarte o enfocarte al tema tecnológico. Sí, sí, en verdad fue eso. Antes, bueno, la tecnología no estaba tan de moda como ahora, pero sí habían visitas técnicas. Y una visita técnica que me llamó bastante la atención fue una que se llama Circuito Minero del Sur, que fueron... Que era una visita en la cual pasabas por varias minas del sur, Atapacay, perdón, Atatahuatay, este, no. Coajones, Cerro Verde, y una más, el Cusco, que este, en la cual los mismos gerentes te decían prácticamente cuáles eran sus problemas y en función a eso, qué podías estudiar para apoyarlos, ¿no? Y ahí salió el tema del Python, por ejemplo, en Cerro Verde hablaban mucho de Python, en Coajones hablaban mucho de SQL para poder hacer, este, queries para el sistema de gestión de flota. Y uno, de acuerdo a eso, se guiaba para ver qué estudiabas cuando regresabas nuevamente a clases, ¿no? Claro, fue un importante insight, ¿no? O sea, que te digan eso para que realmente te enfoques, ¿no? Lo que realmente es lo que, la necesidad del, 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 de la industria, ¿no? Porque, o sea, cuando sales de la universidad a veces no sabes, pues, ¿no? A qué te vas a dedicar, ¿no? A veces yo conozco mucha gente que sale, comienza a trabajar, viaja y no es como pensaba la minería, pues, ¿no? Entonces creo que estas visitas, ¿no? Técnicas que se hacen en séptimo, octavo ciclo ayudan bastante, ¿no? Y ese proceso, ya cuando te enfocas al tema tecnológico, digamos, teniendo este, este conocimiento previo, ¿dónde fue la primera empresa donde ya lo aplicas, no? Cuando dices, ya, bueno, tengo este conocimiento, voy a desarrollarlo, ¿no? Voy a, no sé, crear productos, comenzar a programar o coordinar con empresas especializadas que se dedican a esto, ¿no? Sí, bueno, uno va de menos a más, haciendo unas macros pequeñas que primero te reducen los trabajos, ahora, hombres, ¿no? Haciendo análisis, de repente tablas dinámicas, etcétera. Pero creo que la primera vez que, de alguna manera, empecé a sacar un valor que tenía un mayor impacto fue cuando empecé a revisar los códigos de algunas lógicas de sistemas de gestión de flota, ¿no? Entonces, con esta lógica que ya tenía por detrás los sistemas de gestión de flota, uno ya podría saber exactamente qué errores o qué oportunidades de mejora encuentras dentro de las mismas lógicas de la productividad de los equipos, de las palas, ¿no? Y de acuerdo a eso poder optimizar o mejorar las lógicas o mejorar los algoritmos para poder sacarle mayor provecho a los sistemas de gestión de flota. Entonces, uno podría aumentar la productividad de acarreo o la productividad de carguillo en función a nuevas lógicas implementadas, ¿no? Y una vez que uno ya desarrolla algo, digamos que un desafío importante es poder transmitirlo a los demás. Porque una vez que tú ya le encuentras el valor a algo, a una implementación, lo que sigue es poder democratizarlo, estandarizarlo y entrenar a la gente en el uso de la misma. Entonces, eso es algo que se hizo en Yanacocha y se entrenó en este sentido a muchos operadores. Había muchos operadores por guardia y se entrenaba progresivamente para que ellos también pudieran optimizar su productividad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, bueno, todavía era, este, estaba en esa transición de pasar, ¿no?, de training a supervisor. Pero digamos que eso fue algo que encuentro que fue un hito, un antes y un después de las, de lo que se pudo aprender, ¿no?, en lo que es programación, ¿no?, en tecnología. Eso es lo que comentabas, el tema de comunicación, ¿no?, y es algo que lo he conversado también con otros, con otros compañeros, amigos que están en el tema tecnológico, que quizás a veces la gente de Mina por el mismo, por la misma rutina, no es, no es fácil, ¿no?, comunicarlo, decirle, hoy vamos a cambiar esto, vamos a implementar este, este, esta base de datos, este dashboard, ¿no?, para mejorar este, el proceso, ¿no? ¿Cómo fue esa comunicación, cómo crees, tú llegaste a las, a las personas, ¿no?, para que realmente puedan cambiar, no sé, un comportamiento, mejorar un proceso. Sí, yo creo que eso es un pilar importante en todo proceso de implementación de tecnología, ¿no?, de transformación digital. Las personas, primero, tienen que tener, como bien dices, un, un, este, una guía, ¿no?, tiene que tener un liderazgo con el cual uno pueda, este, cambiar de repente, ¿no?, la cultura e implementar tecnologías que probablemente en un momento, en un primer momento pueden ser hasta engorrosas, ¿no?, pero después de esto, si uno tiene un buen liderazgo, un buen sponsor, digamos que un director o un gerente, ¿no?, debe comprarse esta, esta implementación para luego sponsorearla y luego poco a poco, a, 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 utilizándolo, se va formando parte de la cultura, ¿no?, de la cultura de, de la cultura del trabajo. Entonces, eh, esta es una parte importante, sin embargo, la otra parte también es qué tan, eh, amigable es la tecnología para ser utilizada, ¿no?, porque esto es muy importante, ¿no?, este, la tecnología se tiene que adaptar a, a la operación y no la operación a la tecnología. Entonces, muchas veces tratamos de que la gente haga pasos de más para tener registros o datos que después definitivamente son importantes para hacer análisis, pero, eh, si no hacemos que la experiencia de usuario, es decir, y esto es clave, que la experiencia de usuario sea buena y aceptada, eh, la, en cualquier momento puede fracasar, ¿no?, cualquier, cualquier tecnología. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los sistemas antifatiga, ¿no?, los sistemas antifatiga tienen usualmente un pitido, ¿no?, que cuando implementas un sistema antifatiga probablemente, eh, todos los, muchos sistemas están en, en una fase beta, una fase experimental, todavía lanzan muchos falsos positivos y estos pitidos molestan al operador, ¿no? Ajá. Es algo muy usual, es un ejemplo pequeño, pero si estas cosas, eh, digamos, no, no se, no las podemos controlar o no lo sabemos manejar, al final terminan siendo rechazados, ¿no? Entonces, es parte importante también, eh, la experiencia de usuario, pero primero el liderazgo para tener ese soporte en la implementación y que no quede, eh, sin, sin ese impulso que necesita toda implementación, ¿no?, todo cambio cultural, ¿no?, cambio de trabajo. Claro, recuerdo este concepto, ¿no?, del, del user friendly, ¿no?, que una plataforma tiene que ser amigable, ¿no?, con el usuario para que realmente pueda adaptarse, ¿no? Y yo he visto un montón, no solamente minería, vemos en muchos productos que fracasan, porque a veces puede resolverte el problema, pero la verdad no se acomoda, pues, ¿no?, al, al, al usuario y al final no, no lo van a utilizar, ¿no? Recuerdo que en una mina, ahora que comentabas esto del tema antifatiga, eh, teníamos un controlador de velocidad dentro de, dentro de la mina, ¿no? O sea, creo que era el máximo, la velocidad máxima era 30 kilómetros o 25, no recuerdo, y cuando tú te pasabas, tocaba un pitito, ¿no?, te daba una advertencia. Pero, ¿qué es lo que pasaba? A veces, este, se desconfiguraba los equipos y ya, ¿no?, entonces, llegabas a 15, 20, ya tocaba el pitito, ¿no?, y eso realmente molesta, pues, ¿no?, molesta al, al conductor, al operador, ¿no?, cosas, cosas que, que a veces tú dices realmente esto te va a solucionar un problema y pasa todo lo contrario, ¿no? Así es, genera otro. Genera otro problema, ¿no?, y la molesta también del, del operador, ¿no? Coméntame ahora, este, Felipe de, de Guillaveco, ¿no? Tú ahorita estás, como me dijiste, estás liderando ahí el, el centro integrado de operaciones. Primeramente, ¿qué es el centro integrado de operaciones, no?, porque eso, este concepto también yo lo he visto en pocas minas, en subterráneas creo que en todo el Perú habrá una o dos, creo, en superficial creo que ya hay más, pero no son muchas minas, ¿no?, que tienen que implementar realmente cómo es un centro, es un centro integrado de operación, ¿no? Sí, bueno, hay varios conceptos del centro integrado de operaciones, la palabra, digamos, centro operaciones ya es común, no es una sala en la cual están controlando las operaciones, ya sea en la parte de la mina, de la planta, o en las partes de mantenimiento, etcétera, sin embargo, hay una palabra clave que acabas de mencionar, que es la palabra integrado o integral, ¿no? Entonces, este término creo yo que es importante, porque el hecho de juntar distintas estaciones o distintas salas de control, como anteriormente o incluso algunas minas todavía se siguen haciendo, tener una sala de planta, una sala de quizás de chancado, de molienda, una sala de gestión de flota de mina, juntarlas en una sola sala, no quiere decir que ya esté integrado, ¿no? O sea, pueden, están juntas, sí. Físicamente pueden estar juntas, ¿no? Sí, pero no necesariamente quiere decir que la operación que, que esté, que se, que la operación esté en línea y que está entrelazada, ¿no? Pueden estar siguiendo trabajando en silos, pero de forma, solamente físicamente juntos, ¿no? Entonces, un centro integrado de operaciones va más allá de juntar a estas estaciones que, 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 que son de vino a diferentes naturalezas, ¿no? Un centro integrado es, no solamente compartir el espacio, sino también trabajar de forma, este, orquestada, alineada, integrada, de tal forma de que se puedan tomar decisiones, eh, en, en, de manera sincronizada, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, uno puede estar moviendo palas, pero a la vez viendo el impacto que hay en, en, en temas de mantenimiento de planta, en el impacto que hay en, en, este, en espesadores, el impacto que hay en moliendas, ¿no? Y todo en función a cómo mueves las palas, ¿no? Con, en función a qué, en qué material ingresa, con qué porcentaje de arcillas, con qué mineralogía, etc. Entonces, todas estas decisiones tienen que apuntar a KPIs globales que van más allá de los KPIs de cada, este, de cada área, de cada proceso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la palabra integrado apunta más a eso, ¿no? A optimizar el valor del KPI, pero de KPIs globales, ¿no? Que son transversales a todos los procesos, que puede ser maximizar la producción de cobre fino, que puede ser maximizar la rentabilidad de la empresa, etc. Y en este centro integrado de operaciones, digamos, tienes gente de todas las áreas, más o menos, ¿cuántas personas son las que, las que trabajan en este centro, Felipe? Dentro del centro integrado, usualmente lo que hay es, eh, primero estaciones de control. Ajá. En las estaciones de control, eh, 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 estas estaciones trabajan 24-7, pero también hay otras posiciones un poco más, eh, de análisis, de, eh, un poco más de, eh, de seguimiento de KPIs, de, este, de soporte de, 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 de los mismos sistemas, que, digamos, trabajan más que todo con áreas administrativos. Pero si hablamos netamente de las personas que están 24-7, constantemente monitoreando minuto a minuto toda la operación, estamos hablando cerca de 20 operaciones, 20, 20 estaciones, apuntando a ser 22, 23, ¿no? Cada vez, eh, mientras vaya evolucionando el negocio, más estaciones se van a ir agregando al, al centro de control. 20, 22 estaciones y cada estación más o menos está conformada por cuántas personas? Por una persona. Por una persona. Así es. Comentabas el tema de la información, Felipe, y es algo también que, que se dice mucho, ¿no? O sea, cuando no se tiene, digamos, un sistema donde tú puedes almacenar información, no sé, de los equipos, de las palas o de los operadores, ¿no? Pierdes, pierdes esa información, digamos, porque no la puedes analizar y no puedes utilizar esa, esa información después del análisis para tomar decisiones, ¿no? Y es algo que diferencia de las minas, digamos, tradicionales o convencionales de estas minas digitales, ¿no? Que todo lo tienen, que toda la información va a una base de datos, ¿no? Y esta información se analiza y en base a ese análisis toman decisiones, ¿no? Correcto. ¿Cómo es ese tema? ¿Qué tanta información pueden almacenar dentro del centro integrado? Sí, dentro del centro integrado, bueno, hay numerosos sistemas, la verdad que no tengo el número exacto, pero digamos que tenemos sistemas desde perforación, tenemos voladura, planeamiento, geología, tenemos sistemas de gestión de fruta, bueno, la fruta autónoma, tanto de perforación como de acarreo, también están en el sistema de planta, el DSS de planta, están los mismos sistemas de mantenimiento, tanto de vina como de planta, los sistemas de potencia también, SCA, y también otros sistemas auxiliares que se van agregando, ¿no? Como los sistemas que detectan, por ejemplo, las caídas de las uñas, la temperatura de las llantas. Entonces, todos estos tienen como producto sus propias bases de datos, ¿no? Que poco a poco se van integrando en una sola a lo largo de que se van incluyendo dentro del centro integrado, ¿cómo? Dentro de la operación. Entonces, de hecho que hay millones de datos porque muchos de estos datos se generan al segundo. Claro, claro. Entonces, la verdad es que son millones de datos que están de una forma estructurada, que se puedan manejar, primero ser procesadas y luego se puedan ser analizadas. Entonces, lo que usualmente hacemos con la información de primera mano, que es la operativa, la línea de producción, es verlas en tendencias, en las distintas pantallas que tenemos, tanto en las mismas estaciones como en VideoWall, y con ellas tomamos decisiones. Pero también hay análisis que van mucho más a detalle, con estos mismos datos, o con incluso mayores detalles de los software, de los datos de los software, que nos pueden ayudar a tomar decisión ya en proyectos de mejora continua, donde hay muchos más avanzados ya, ¿no? Claro. Y estos softwares que comentas, claro, que hay varios, ¿no? Digamos, para cada tipo de proceso. ¿Son softwares desarrollados in-house? O sea, ¿son parte de la empresa o son empresas terceras que ustedes van adquiriendo? Usualmente son, bueno, casi todo es empresa tercera. Bueno, las marcas ya mucho más grandes, ¿no? Este, ya están posicionadas en ese sentido y se utiliza, por ejemplo, el tema de autonomía, hay dos, tres softwares en el mundo, ¿no? Entonces, utilizamos lo que ya existe y, bueno, estas se van implementando poco a poco, ¿no? Yo creo que los desarrollos apuntarían más a la integración, ¿no? Los desarrollos propios, porque si bien es cierto, no queremos crear un sistema de gestión de flotas en un inicio, pero sí sería muy interesante poder ver cómo esto tiene correlación con el software que tiene la planta o un mantenimiento planta o el mismo, este, o perforación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo propio apuntaría más a un tema de integración, porque cada proveedor desarrolla toda la tecnología para su propio producto. No está pensando en la integración con otros productos, ¿no? O ver toda la cadena de valor. Claro, son productos como especializados, ¿no? Yo me especializo en voladura, yo me especializo en perforación, acarreo, ¿no? Gestión de flota, etcétera. Y la idea, como tú dices, sería integrar, pues, ¿no? Todos estos softwares, pero también es complicado, ¿no? No sé, por el lenguaje de programación, los sistemas que utilizan, ¿no? Y el tema del, ¿cómo es esta comunicación, Felipe, con estas empresas terceras? Supongo que están en constante comunicación, tienen ahí una oficina, como las empresas contratistas que conocemos normalmente, o ¿cómo es esa comunicación con estas empresas terceras? Sí, usualmente las empresas que te brindan este tipo de softwares especializados, ya cada vez más sofisticados, incluso autónomos, casi siempre tienen un área de soporte in-house, ¿no? Que está ahí, algunos 24-7, algunos en horario de oficina, pero siempre están cerca, ¿no? Entonces, eso pasa no solamente aquí, sino en todas las minas que tienen estos productos generalmente, ¿no? Pero sí, sí es bastante cercano, ¿no? Es bastante cercano. O sea, tienes esa, digamos, tienen la disposición, cuando ustedes tienen un requerimiento, un problema, están ahí para darle solución. Así es, así es. ¿Y son la mayoría peruanas, extranjeras? La mayoría extranjeras, la mayoría extranjeras. ¿Y qué crees, este, Felipe? O sea, ¿es porque no hay tecnología peruana? ¿O porque, digamos, los estándares quizás de la empresa son muy altos? ¿Qué piensas acerca del desarrollo de tecnología acá en Perú, no? Tú que estás un poco ahí lleno de lleno en este tema. Sí, este, en lo que respecta al desarrollo de tecnología en Perú, hay grandes oportunidades y grandes nichos, ¿no? Hay un par de empresas, desarrolladoras, cada vez hay un poco más, ¿no? De este impulso, ¿no? A nivel nacional. Veo grandes oportunidades, algo que, bueno, siempre pensabas que si en algún momento, ¿no? Las empresas, antes las más grandes se comían a las más pequeñas, yo creo que ahora las más rápidas se comen a las más lentas, ¿no? Y el tamaño a veces puede ser una desventaja, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero al tema, por ejemplo, de personalización, ¿no? Customizar un producto. Porque ningún producto está hecho exclusivamente para una mina en específico. Generalmente te venden algo genérico. Y luego uno, entre comillas, en lo que puede, lo va adaptando a su operación para sacarle mayor valor. Sin embargo, en ese sentido, yo creo que las empresas peruanas están haciendo un buen trabajo. Porque se enfocan en eso, que quizás a las grandes no tienen tanto interés, ¿no? Que es el tema de la personalización. Y lo hacen bastante rápido, ¿no? Y esa es una gran ventaja para el desarrollador peruano, que de hecho tiene un alto potencial. Y que veo que cada vez se está metiendo más en ello. Y a mí me da bastante gusto que las empresas peruanas empiecen a destacar. O sea, no solamente aquí, sino ya están destacando también de manera internacional. Y es porque han empezado también a tener su confianza, ¿no? Han empezado, han cruzado la frontera y han empezado a ver que, de alguna forma, haber trabajado en este país te da un know-how importante para poder replicarlo en otros que, de repente, no son países mineros, pero que tienen unas minas importantes también dentro de su territorio. Entonces, yo creo que, de hecho, hay mucho par por rebanar ahí. Y todavía hay oportunidades que se pueden ir puliendo. Y más ahora con este tema que te acabo de mencionar, ¿no? Los proveedores grandes, extranjeros, generalmente están especializados, pero no hay ninguna empresa que se, o por lo menos ninguna que yo haya conocido, que se enfoque en la integrarlas todos, ¿no? De hecho, que he visto muchas iniciativas, pero poco a poco veo que se puede generar un producto quizás transversal, ¿no? Un producto que adopte distintas bases de datos. Estoy aprovechando que todas manejan una sola base, entre comillas. Ese es algo que se ha podido ver ahí. Es que a pesar de tener distintos sistemas, todas se acomodan, por ejemplo, a las SQL, ¿no? Ya sea de vina, planta, mantenimiento, todas se acomodan a esa. Y, de repente, no sé, un producto que se ajuste a ese tipo de bases de datos puede tener lugar a que sea desarrollada en el país para generar un valor transversal también, ¿no? Ahora que mencionabas este tema, ¿no?, de las empresas peruanas y el know-how importante que tenemos acá, y a veces no lo vemos tanto así, Felipe. El otro día he conversado con un amigo que está en Canadá, que está trabajando en TEC, y él me dice, me dice, las minas de TEC, ¿no? O sea, son pequeñas, ¿no? Son medianos. O sea, no hay minas tipo Antamina, o sea, el tamaño me refiero, ¿no? Tipo Antamina, tipo Las Bambas, me dice. Hay minas grandes que solamente las tiene Perú, ¿no? Y que en otros países no hay, pues, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? No me dio mucho detalle. Pero, y eso que he conversado también con un amigo que está en Zambia, me dice, la operación, ¿no? El sistema, los procesos, me dice, es lo mismo, me dice. No hay mucha diferencia, solamente el idioma, ¿no? Pero está ahí. Y entonces creo que es importante reconocer eso y aprovecharlo también. Como tú dices, la ventaja competitiva de las empresas peruanas con las empresas extranjeras, ¿no? Quienes son más rápidas para, digamos, customizar, para adaptar, ¿no? Un producto a la necesidad de una mina. Porque todas las minas son, digamos, tienen problemas, pues, diferentes, ¿no? Exactamente. Son únicas, pues, ¿no? Y en tamaño de personal, en equipos, etcétera. Quería pasar al tema, Felipe, de los equipos autónomos, que es otro tema también que se habla bastante en estas minas digitales, ¿no? No solamente de acarreo, ahora también hay de perforación, ¿no? Y están migrando todo eso, la autonomía. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ese tema? Bueno, con respecto a la autonomía, en verdad es un campo bastante interesante. Es algo que me llamó bastante la atención de la operación en la que trabajo. De hecho, que es algo que también está en un proceso de evolución, pero que avanza bastante rápido. Y es algo bastante novedoso, bastante novedoso. Hace mucho que aprender. Hay casi que reaprender temas de productividad en los equipos autónomos. Hay muchas definiciones nuevas, algunas posiciones incluso que son nuevas, como la posición del builder, el cual recrea la realidad virtual en la que se desarrollan los camiones autónomos. Y que creo yo que, como he escuchado decir que, de alguna forma, la autonomía... Va a quitar puestos de trabajo. Exactamente, quita puestos de trabajo, pero sin embargo yo considero que más bien los transforma, ¿no? Y que, si bien es cierto, se están cambiando las posiciones, también requieren nuevas habilidades y, por lo tanto, mucho entrenamiento, ¿no? Pero creo yo que, así como hay algunos puestos como el de los operadores, que quizás no están 100% ahí en los camiones, pero sí hay otras posiciones en las cuales se requiere para que se puedan tener todas estas condiciones para que los camiones autónomos operen. Así que yo creo que es una forma de verlo, sin embargo, desmiento esto que puede quitar oportunidades. Más bien, yo creo que las genera o las transforma, ¿no? Y hace más, digamos, el conocimiento más especializado. O sea, digamos, me comentabas del builder, ¿no? O sea, esta persona que recrea el entorno virtual donde se mueve un camión o una perforadora. O sea, digamos, si ahorita buscas en el mercado, probablemente no haya, pues, ¿no? Y justamente estas empresas, estoy seguro que están promoviendo, formando, digamos, especialistas. Y al final, o sea, no solamente puedes trabajar acá en Perú, ¿no? Puedes trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, correcto. Cada vez la autonomía está presente en más países. Y en Latinoamérica, por lo que he visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, está hecho un boom, ¿no? En todos lados quieren estas posiciones especializadas. Gente que entrene a estas posiciones, porque también hay este tema de tener gente de la localidad, ¿no? Como preferentes para trabajar en estas posiciones. Entonces necesitamos, no solo la gente que se va a operar, sino que también que puede entrenar a otras personas, ¿no? Y en algo que es tan nuevo y que sigue cambiando, ¿no? Cada vez los softwares que tienen autonomía siguen haciendo upgrades. Entonces sigue haciendo actualizaciones que nuevamente requieren más capacitación y todo vuelve a tener esta alta demanda. Y que creo que es una gran oportunidad para la gente que está trabajando en minas como esta, ¿no? Entonces yo creo que una mina autónoma, de hecho, que le genera mucho valor a la gente en la localidad que trabaja, ¿no? Ahora, estos equipos, Felipe, justamente se decía, ¿no? La autonomía, ya no tienes un operador cansado, ¿no? Ya no tienes, digamos, este cambio de guardia. O sea, operan las 24 horas, hay un tiempo, digamos, para su mantenimiento preventivo. ¿Cómo es la operación de un equipo autónomo para carreros, por ejemplo? Lo ideal es que, bueno, como acabas de decir, es que operen las 24 horas, pero de hecho que hay temas de mantenimientos correctivos o programados, como todo equipo, ¿no? Necesita siempre todo este tema del mantenimiento para que continúe su vida operativa. Sin embargo, estas demoras que habían por temas de, acá es decir, no, de cansancio, de fatiga o de cambio de turno, ya se han omitido, ¿no? Porque los camiones ya no dependen de personas, específicamente ahí en el equipo, sino más bien ya dependen ya de que toda la operación esté lista para que ellos puedan seguir operando, ¿no? Mientras no tenga un mantenimiento programado o mientras esté disponible operativa mecánicamente, el camión le tiene que dar todo el 24-7. 24-7. Así es, sí, es bastante interesante. Ya digamos que ahora las palas, todavía no hay palas autónomas, así que mucho del ritmo también lo marca el cambio de turno, sí, pero del operador de la pala. Del operador de la pala, así es. Claro, pero también ya tienen, yo he visto ya equipos autónomos para perforación, ¿no? También, igual, es el mismo proceso. Sí, es lo mismo, ¿no? Yo creo que cualquier equipo autónomo, por lo menos ligado a una operación como la minería, apunta a eso, ¿no? A no parar, ¿no? A menores detenimientos, a mayor producción, mayor productividad. Claro, un paso antes a esta autonomía era el control remoto, ¿no? Entonces, donde el operador está en una cabina, ahí en una oficina, y opera el equipo, ¿no? Pero ya con esta siguiente etapa, ¿no? O sea, ya no tienes ni tampoco al operador dentro de una cabina, ¿no? Sí, es correcto. Hay niveles de autonomía, y como acabas de decirlo, uno de los niveles es todavía manejarlo a teleremoto, a teleremoto, como pasa todavía en algunos equipos de minas subterráneas, y también todavía pasa en los equipos auxiliares. Pero, claro, la idea es migrar a que sea completamente autónomo, ¿no? Y que sea el sistema el que controle, el que dé las lógicas a los equipos para que se puedan controlar, ¿no? El caso de la flota de acarreo es de esa manera, ¿no? El sistema generalmente es el que controla toda la flota de camiones, y no es que alguien esté controlando uno por uno, ¿no? O sea, digamos ya el sistema mueve, no sé, pues ¿cuántos camiones tendrán? ¿10, 15? 28. 28 camiones. Imagínate cuánto, digamos, entre comillas ahorras, ¿no?, de personal operativo, ¿no? Pero obviamente la producción también es mucho mayor, ¿no? Ahora que ya pasando, digamos, un poco al tema educativo, Felipe, tú que estás ya años en este rubro, tecnología, que es un mercado, por decirlo así, nuevo, ¿no? Como bien tú dices, no hay muchos especialistas en el mercado, ¿no? Y muchos estudiantes, ya estoy viendo que están capitalizando eso, ¿no? Desde la universidad están comenzando a programar, en diferentes lenguajes, ¿no? Que antes no se veía mucho. ¿Qué perfiles crees que tú buscas, no? O sea, va a requerir la minería, porque ahorita, este, que ya veo que es una mina, ¿no? La primera mina digital, ¿no? Acá en Perú, ¿no? Pero digamos, las minas que van a salir, ¿no? Están apuntando también a esto. Es más, las minas que ya tenían años de operación, se están adecuando, ¿no? Se están adecuando al tema digital, ¿no? ¿Qué perfiles crees que van a buscar las empresas? ¿Qué consejo le darías a ese estudiante que está, no sé, pues, séptimo, octavo ciclo, que no sabe hacer, no sabe qué hacer, ¿no? O no sabe en qué especializarse. Bueno, definitivamente, me ha tocado también mucho trabajar con gente que recién sale de la universidad o practicantes que ya están bastante avanzados con su aprendizaje en lo que es desarrollo de software. Ahora los lenguajes de programación incluso se han adaptado bastante a que pueda uno tener algunos productos mucho más rápidos. Sin embargo, creo yo que los desarrolladores ahora que, bueno, ya hay muchos más, ¿no?, en el mercado, también deben tener cierto conocimiento un poco del negocio, de la parte operativa, ¿no? Porque si bien es cierto, desde la pandemia se ha impulsado bastante la tecnología y el desarrollo, también se ha impulsado bastante el trabajo remoto. Y muchos desarrolladores de software, muchos, trabajan de forma remota o quieren trabajar de esa manera siempre, ¿no? Un consejo que daría en ese sentido es que siempre es bueno ir a la operación, darse una vuelta por ahí, estar un tiempito ahí, ¿no? Porque eso, estar cerca de la operación de alguna forma te va a dar el criterio para que uno pueda hacer diferentes, un análisis más enfocado. Hay muchas cosas que los desarrolladores o los analistas de datos o los data scientists se pasan buscando en tendencias, sin embargo, lo puedes también resolver o hacer trabajos muchos más rápidos con el criterio operativo. Entonces, ese balance es muy importante, ¿no? No hay que quedarse solamente aprendiendo la parte de desarrollo de software, que la aprenden desde la universidad y que está muy bien. Todavía es un nicho eso, a pesar de que ya se ve mucha gente ya en estos temas de desarrollo, pero también es muy importante la experiencia operativa, muy importante, porque te va a ayudar a hacer un mejor trabajo en el análisis, te va a ayudar a hacer un mejor trabajo en los criterios, en los filtros que tienes que hacer, en tus algoritmos. Entonces, ese complemento sí sería muy bueno y de hecho que una cualidad ya más, una habilidad más blanda, digamos, por así decirlo, sería el trabajo en equipo. Si bien es cierto, uno en el Centro Integrado de Operaciones, por lo menos, tiene metas individuales, ahora ya las metas son transversales y las metas son metas de equipo, ¿no? Entonces, el trabajo sincronizado lo vas a tener que hacer valiéndote de tus habilidades de comunicación, valiéndote de tus habilidades de poder trabajar en equipo, poder consensuar, ¿no? El de mantenimiento mina, de repente con el controlador mina o metimiento planta con el de molienda o el de chancado, todos van a tener que de alguna forma consensuar en algún momento mantener sus posturas firmes en la toma de decisiones o ceder por alcanzar un objetivo mucho más grande, ¿no? Mucho más generalizado. Entonces, el trabajo de equipo, la comunicación es muy importante, ¿no? Tan importante como el análisis en el caso de los data science o de los analistas, es cómo comunicas, ¿no? Que la gente te entienda y obviamente, de hecho, que todos los proyectos de tecnología que uno presenta, que he visto en muchos lados, más allá del marketing, más allá de lo tecnológico, hay que ver el valor agregado, ¿no? Hay que ver el ROI, ¿no? Eso es un tema bien que ya varios me dicen, ¿no? A veces nos enfocamos que la inteligencia artificial, que el big data, pero a veces mucha gente no sabe cómo aterrizarla, ¿no? O sea, cómo realmente ya, tu plataforma, cómo realmente me va a ayudar a mejorar mi producción, mi seguridad, la ley, etcétera, ¿no? Y eso justamente creo que está asociado a lo que mencionabas también, a conocer la operación, pues, ¿no? O sea, tú puedes saber programar, no sé, PNC, Java, Python, pero si no conoces la operación es bien complicado, creo, realmente, al menos convencer, ¿no? A los que toman decisiones en una operación, ¿no? Sí, de hecho, que generar un caso de negocio es algo que ayuda mucho a que la gente que desarrolla tecnología pueda vender la idea y la pueda hacer realidad, ¿no? Que los altos directivos se la compren y las puedan implementar e impulsarlo. Pero siempre es bueno que también saber algo de costos, obviamente, y algo de finanzas también, pero la idea es que no solamente se venda porque luce bien, porque tiene matching learning o porque tiene drones o porque etcétera, claro, claro, sino también porque le produce un retorno de inversión, ¿no? Está dentro de un caso de negocio bien fundamentado, ¿no? Como análisis financiero, quizás. Entonces, todo eso de ahí yo creo que es lo más importante que muchas veces nos pasamos diciendo, ¿no? que implementamos mucha tecnología, hablo así a nivel general, ¿no? De todas las minas. Sin embargo, los que conocemos el negocio sabemos que unas que otros proyectos agregan más valor que ese. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad, justamente viendo esta analítica para la toma de decisiones, un profe comentaba un caso así, bien práctico, ¿no? Decía, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? Analizaban a los clientes, a los clientes, ¿no? Las compras que hacían todos los clientes, un montón de información, pues, ¿no? Y lo que veían, o sea, analizando esta información era que había un 50 o 60% de probabilidad de la gente que compraba, por ejemplo, pan, compraba mantequilla, ¿no? Entonces, asociaban, tenía un nombre técnico, ¿no? Una asociación, algo así. Entonces, ¿qué hacían con esta información que tenían en base al análisis? Es, ya, como hay un 60% de probabilidad que la gente que compra pan compra mantequilla, entonces, ponemos la mantequilla al costado del pan, ¿no? Entonces, reconfiguraban el anaquel y después, pasaba un mes, volvían a analizar y el porcentaje de compra de mantequilla subía así, 5, 10%, ¿no? O sea, un caso práctico, decían, ¿no? O sea, cómo la analítica, cómo analizar información, o sea, un montón de información, realmente te puede agregar valor, ¿no? O sea, y eso, como tú dices, ver el tema del caso de negocio, ¿no? Y algunos, algunos mineros cuando le hablan de rentabilidad, flujo de caja, van, tir, como que ahí todavía, ¿no? A veces lo vemos en la universidad, pero después no lo queremos tocar, ¿no? Sí, la verdad es que esos son los términos que uno de repente entiende, más aún cuando el proyecto es de gran inversión, ¿no? De hecho, que siempre no solo tienes que ver el retorno, sino el tiempo, ¿no? El de retorno, ¿no? Tienes que ver todos estos KPIs financieros que hacen que un proyecto sea factible, ¿no? Más allá del marketing, o que se vea bonito, por así decirlo, innovador, ¿no? Sí, sí, por eso es importante en estas empresas, ¿no? Que haya, no sé, un financiero, ¿no? Un desarrollador, un marquetero, entonces, vamos a formar el equipo, ¿no? Porque solamente, si solamente sabes desarrollar, es bien complicado que tu producto llegue al mercado, ¿no? Yo lo veo, yo lo, en base a la experiencia que tengo, ¿no? Y que he visto también, es complicado, ¿no? Sí. Felipe, creo que ha sido una charla bien entretenida, y siempre le pedimos al invitado al final que nos comente unas palabras finales, un tema libre, algo que tú quieras comunicar a la comunidad minera. Bueno, este, vi la entrevista pasada que hiciste a don Roque, la verdad, una entrevista bastante inspiradora, escuchar a un líder minero cómo se dirige hacia la comunidad minera, y creo yo que, me quedo con una frase que dijo, sentirse orgullosos, ¿no? Sentirse orgullosos de trabajar en una empresa minera, de poder agregar valor a las empresas con los conocimientos que tenemos, generar un impacto positivo en la comunidad, de hecho que, estamos hablando hoy día de tecnología, pero sin embargo, también, con la tecnología, no solamente podemos optimizar procesos, sino también podemos mejorar la vida de las personas, podemos mejorar la vida de la comunidad, podemos mejorar el impacto ambiental, y todo eso, todos esos conocimientos que hemos adquirido desde la universidad como ingenieros, como ingenieros de minas, podemos nosotros crear una mejor sociedad, un mejor lugar para vivir, entonces, más allá de poder nosotros generar valor a la empresa que nos contrata económicamente, también estos conocimientos que podemos tener o que podemos adoptar en tecnología, también nos conlleva tener una responsabilidad social que, que, que definitivamente deberíamos aplicar para mejorar toda la imagen de la minería, sobre todo, que hay muchos, hay muchos paradigmas, hay muchos prejuicios que le hacemos a la minería, sin embargo, aquí estamos nosotros para poder ser embajadores de, de este impacto social positivo que trae la minería y poder, por qué no, compartirlo, socializarlo con todo el mundo, ¿no? No, definitivamente creo que este medio, este medio, este podcast, ¿no?, justamente tiene como propósito esto, lo que he visto y algo que mencionabas también, las minas le dan preferencia a las, a las personas de la, de la comunidad, ¿no?, de las zonas aledañas, ¿no?, y, y a veces, y eso también se lo comentaba a Roque, ¿no?, o sea, digamos, las personas de las comunidades de estas zonas alejadas no solamente tienen la agricultura, la ganadería, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?, sino le das una opción más, ¿no?, poder trabajar y yo he visto muchas empresas, o sea, no solamente en Quellaveco, yo he visto varios casos donde las empresas invierten, capacitan a las personas de las comunidades para que justamente trabajen, ¿no?, aporten a la, de una forma más técnica, pues, ¿no?, no solamente, no sé, este, como personal de limpieza o cosas, cosas menores, ¿no? Creo que tú también has visto ese tipo de casos, ¿no? Sí, claro. Bueno, agradecerte nuevamente, Felipe. Gracias a ti. Y, bueno, también agradecer a la gente que, que comparte los videos, que los recomienda y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Chau.